¡Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen! ¡Se van a enfrentar Argelia y Túnez! Les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Muchas gracias. Es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos. ¡Vemos ya las formaciones titulares! ¡Sí! 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 ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! Intenta colar ese balón. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. ¡Vaya carrera que se está pegando! Primer córner del partido. ¡Ah, ya salta cabecear! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Un nuevo envío! Sí, está disculpándose por Lovagini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie. Y menos a un compañero. Yo creo que ese centro de área ha sido bastante precipitado. La pone en busca de un rematador. Y la juega la banda. ¡Balón raso al hueco! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo incomiable en defensa! Intenta superar la defensa por bajo. ¡La suelta! Opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Y abre la banda! Forzaron un nuevo saque de banda. ¡Balón largo a la banda! ¡Balón largo a la banda! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. A ver quién aparece para recibirla. Abre el juego a la banda. La ha dirigido de maravilla. Por Eugenia. Se adelanta en el marcador. Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Bueno, primero. Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro. La pelota se cuela por el juego que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Argelia con un golito que le vendrá de lujo. Ya se han puesto en ventaja. Otro gol puede ser definitivo. Centra. Esas no se perdonan. La pone en largo. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Consigue imponerse. Hay claro contacto. Y por tanto falta. Qué bien se ha desdoblado ahí. Y abre a la banda. Vaya. Tenía que haberle pegado mejor para encontrar destinatario. La desliza a través de la defensa. Sale de la presión. Qué gran parada, señores. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Vaya. Vaya. Vaya remate de cabeza. Juega hacia la banda. Parece que sí, que hay contacto. Balón templado. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Le pega con fuerza. Una muy buena parada. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Balón templado. Eso es, saque lateral. Eso es, saque lateral. Entra la bola hacia la frontal. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Este equipo ha marcado el ritmo del partido. Sus jugadores han entendido muy bien. Mueven bien el balón. Los pases llegan a su destino. Y a nadie le asusta disparar, además. Un marcador ajustado. 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Argelia se enfrenta a un gran dilema. O busca en el segundo, los primeros minutos de la segunda parte. O a jugar a desquiciar al rival, que también puede funcionar. Yo he visto muchos partidos, sí. Y el último enfoque es el más peligroso. Argelia trata de crear juego. El árbitro pita. Supongo que falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además. Corre como una bala por la banda derecha. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Y tira. La definición es mejorable. Hay que trabajar. En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado. Pero para marcar desde la distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Pelotazo en largo hacia adelante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Menudo disparo. Por encima del larguero. Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta. Y con fe de tiro libre. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Bien, que protesten si quieren, pero no se puede defender lo indefendible. Túnez cuenta con dos hombres amonestados. Con tantos jugadores en el área buscando el remate. Parece claro el centro. Yo no lo tengo claro. El portero interviene y frustra la jugada. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios. Eso es muy importante. Otra vez se la lleva Nibán. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Qué buen balón a la banda! ¡Posición correcta! Un balón largo buscando amplitud. Argelia trata de crear juego. ¡Se apresta el disparo! Despeja como puede. Está claro que a este hoy no lo van a dejar ni respirar. Sí, es una muestra de que el Marcaja es un ejercicio colectivo. Tienes que saber exactamente quién es tu hombre y estar a la altura de tu responsabilidad. Intenta colar ese balón. ¡Llega la ocasión! ¡Buena intervención del guardameta! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! Parecía un gol cantado. ¡Buen! ¡Buena oportunidad! Pero no entró. ¡A ver cómo plantean la jugada! ¡Y consiguen despejar! ¡Buena entrada con determinación! ¡Va a producirse una sustitución! ¡O al menos eso parece desde aquí! ¡Allá va el centro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Vamos a ver! ¡Gol! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Vamos a ver! ¡Balón adentro! ¡Vamos a ver! Ahora deben remontar dos goles Tienen el partido de cara ya, con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios Balón raso al hueco Salió el balón Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr Y juega en largo El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo Un pase realmente fuerte hacia arriba Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí Prueba el pase al hueco con toda la intención Una entrada dura, pero no hubo falta Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros Vaya retrato le acaban de hacer La pone desde lejos Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla La cuelga rápido ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Lanza un tiro raso Consiguen despejar el balón Consigue imponer su físico Sí, eso es falta Supera la defensa y avanza Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta ¡Y allá va! ¡Le pega! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡No se puede definir con más clase! Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante ¡Vaya golazo! Los instantes finales Pueden ser de verdadero vértigo ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Puso la pelota justo donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa Reducen las diferencias Y le dan emoción a los minutos finales Pues entramos en el descuento Del descuento Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento ¡La mete! El árbitro da por finalizado el encuentro Atacaron de principio a fin Los dos equipos Hay que aplaudirlos de verdad No han estado dispuestos a arrojar la toalla en ningún momento